¿Cómo? ¿Así? ¿Qué fue de Dina de Marco? Bella actriz desde el cine de oro, esposa de Rafael Banquels. Su nombre completo era Dinazar Núñez Jiménez, más conocida como Dina de Marco. Nació en la Ciudad de México el 6 de julio de 1937. Fue la única hija de los señores José Núñez Mercado y María Teresa Jiménez. A la edad de 15 años, en 1952, se sintió atraída por las artes, así que comenzó su carrera como bailarina. Pronto inició sus estudios de actuación en la Academia de Andrés Soler, leyenda del cine de oro que educó a grandes estrellas de la pantalla grande, así como de teatro y televisión. A mediados de la década de los 50, ya se encontraba debutando en la película y mañana serán mujeres de 1955, donde compartió las pantallas con reconocidas estrellas como Rosita Quintana, Roberto Cañedo y Carmen Ignarra. Su talento, belleza y profesionalismo le permitió participar en otras cintas, entre las que se encuentran Pepito y los Robachicos de 1958, junto a María Victoria, Manuel Palacios y el actor infantil Pepito Romay. La Comezón del Amor de 1961, con Roberto Cañedo y Rosa de Castilla. El Espejo de la Bruja de 1962, bajo la dirección de Chano Urueta, al lado de Rosita Arenas, Armando Calvo e Isabela Corona. Toña Machetes, de 1985, con Sonia Infante, Andrés García e Ignacio López Tarso. Y Sonata de Luna, de 1992, donde alternó con Pedro Armendariz Jr., Blanca Guerra y Mariana Levy, entre otras cintas más. Siendo pionera de las telenovelas mexicanas, enfocó la mayor parte de su carrera a los melodramas, formando parte del elenco de Gutierritos, de 1959, con Mauricio Garcés, su esposo, Rafael Banquels y María Teresa Rivas. Murallas Blancas, de 1960, protagonizada por María Teresa Montoya. Divorciadas, de 1961, estelarizada por Ofelia Gilmain, Ariadne Welter y Susana Cabrera. Cumbres Borrascosas, de 1964, producida por Ernesto Alonso, y protagonizada por Lorena Velázquez y Manuel López Ochoa. Mamá Campanita, de 1978, la cual tuvo en sus papeles principales a Silvia Derbez y Laura Zapata, junto a Enrique Lizalde y Raimundo Capetillo. Bianca Vidal, de 1982, basada en las radionovelas María Salomé y Sacrificio de Mujer. Inspiración de la cubana Inés Rodena, que fue estelarizada por Edith González y Salvador Pineda, y donde también trabajó como antagónica su hija Rocío Banquels. Rosa Salvaje, de 1987, del productor Valentín Pimstein, junto a Verónica Castro y Guillermo Capetillo. Madres Egoístas, de 1991, con Julieta Rosen y Chantal Andere, junto a Enrique Novi y Orlando Carrió. Alondra, de 1995. Adaptación de la historia, Cassandra, de Yolanda Vargas Dulce, que tuvo en los roles protagónicos a Ana Colchero, Gonzalo Vega y Ernesto Laguardia. Y Sentimientos Ajenos, de 1996, basada en la radionovela Dos Mujeres y un Hombre, del chileno Arturo Mora, junto a Yolanda Andrade y Carlos Ponce. Uy, nomás se la pasan echando ojos a los petates donde dormimos. Dina también dirigió el programa de televisión infantil, Plaza Sésamo, y la telenovela Carrusel de las Américas, de 1992. En su vida personal, Dina se casó con el actor y director, Rafael Banquels, en 1955, con quien procreó cinco hijos, la cantante, Rocío Banquels, el actor y director, Rafael Banquels Jr., la artista, Mari Paz, José Manuel y Ariadne, todos ellos, medios hermanos de Silvia Pasquel, primogénita de Silvia Pinal. El matrimonio de la pareja duró 35 años, hasta la muerte del galán del Cine de Oro, ocurrida el 27 de octubre de 1990, derivada de un infarto agudo al miocardio. Dina de Marco se convirtió en la suegra del polémico actor y conductor, Alfredo Adame, cuando este contrajo matrimonio con su hija, Mari Paz. En un llamado, Dina de Marco se dobló del dolor debido a una hernia umbilical, por lo que rápidamente fue hospitalizada, pero en la biopsia que le realizaron, se dieron cuenta que tenía cáncer y al poco tiempo fue desahuciada. El último trabajo de la gran actriz se dio en la telenovela Esmeralda de 1997, con el personaje de la nana Crisanta, y aunque para ese entonces ya había sido diagnosticada con cáncer de ovario, eso no fue impedimento para cumplir con su trabajo, pues, aunque se ausentó por una temporada, logró recuperarse para terminar su participación. Tristemente, Dina murió el 17 de junio de 1998, cuando contaba con 60 años de edad y mientras se encontraba hospitalizada, para el día de su funeral, y como una petición que le había hecho a su hija, Mari Paz, hubo música de su otra hija, Rocío Vanquels, su ópera favorita, La Bohemia, y la canción de No rompas más, de Caballo Dorado. Asimismo, pidió ser depositada en la urna de las cenizas de quien, por tantos años, fue el amor de su vida, Rafael Vanquels. Dios mío, Dios mío, qué arrepentida estoy. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.